Puedo beber Hielo sembrado de arrecifes de coral Puedo correr sobre las olas del mar Puedo viajar sin moverme del sofá Puedo jugar A mezclar los colores y pintar mi realidad Con la treinta de tu pelo el arco iris retocar Tan solo existe una cosa Que no puedo comprender La magia de un laberinto Que siempre quedo atrapado en él El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer Rectas, curvas, curvas, rectas imposibles de aprender Música El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer Tan solo existe una cosa Tan solo existe una cosa Que no puedo comprender La magia de un laberinto Que siempre quedo atrapado en él El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer Rectas, curvas, curvas, rectas imposibles de aprender Música El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer Música